del día. Y ya me hizo señas, Dayana, en la operación técnica que tenemos que presentar a la próxima entrevistada, y es una gran, gran alegría tener con nosotros entonces a Alejandra López, titular del Sindicato Argentino de Docentes Privados, Sadov Capital. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Marcela? Ana, acá, tomando un mate. Ah, bueno, qué suerte, qué lindo, qué lindo, sí, se presta la tarde para el matecito. Y bueno, decirle al audiencia, estamos acá en todo el equipo en pleno del Amores Más Fuerte, con Leonor, Docente de Especial, con Alejandro Nanía, con Pablo Napoli, bueno, y en la operación como siempre digo, Dayana, pero estamos todo el equipo muy interesados en poder conversar con vos, porque vienen tiempos difíciles para el sector tuyo, ¿no? Los docentes privados, el sector de la gestión privada, está complicado. Sí, venimos atravesando nuestra gestión, pero diría, toda la educación en su conjunto atravesando situaciones complicadísimas como sector, como nos está pasando a todos los trabajadores. concretamente en nuestro sector, en el sector docente, lo que golpea francamente es la no convocatoria a la paritaria nacional. Y eso no es un simple título, no tener o la falta de paritaria nacional. ¿Por qué? Porque la paritaria fija el piso salarial para todas las provincias. En un país federal garantiza el piso mínimo, es un pie de igualdad. Hoy el salario básico en su conjunto está en términos promedio de 250.000 pesos. Después hablo de la ciudad, pero digo, esto es, ahí se nota claramente un abandono como el gobierno de Milley ha abandonado a la educación y traslada todo esto a las provincias que deberán sostener, algunas pueden, otras no, sostener el poder adquisitivo de los salarios docentes. Por otro lado, vos ya sabés, y hemos hecho marchado el otro día en el Congreso en dos oportunidades que no se garantizó el FONIR. Y estamos pidiendo y exigiendo la restitución de ese derecho. El FONIR es el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que fue creado en el año 98 y que en realidad depende de cada provincia, pero en realidad implica un recorte salarial a los trabajadores docentes. Hoy, por suerte, la semana pasada logramos un pequeño avance, un dictamen, y habrá que esperar el avance del poder ejecutivo para poder restituir ese derecho. Sí, bueno, efectivamente se está dando una pelea en todo el espectro educativo porque se están avansallando derechos y en un contexto también tan delicado porque la Argentina viene empicada con situaciones de aumentos en costo de vida, los tarifazos, los tarifazos que están anunciando sobre los tarifazos que ya han aplicado. Entonces se torna extremadamente difícil. Mira, yo, Marcela, digo que tenemos un presidente, mi ley, elegido por el pueblo, pero con todo un gabinete que representa cada uno de los intereses económicos, que no representa a los trabajadores y a las trabajadoras en su conjunto. Y la verdad que esto se ve en la ejecución de las políticas de avasallamiento y vulneración de los derechos. Porque yo te hablé de la paritaria como salario, como el lugar donde se fija salario, pero no es solamente eso y el ámbito. También ahí están los fondos para los comedores, los fondos para la infraestructura de los colegios, fondos para la formación docente, fondos para los programas socioeducativos, y todo eso está en meseta. Muy crítico. El momento, teniendo en cuenta que después, de la boca para afuera, tanto en la ciudad, el Ministerio de Educación, como el Ministerio, bueno, a nivel nacional, no sé si decir el Ministerio de Educación a nivel nacional, porque el superministerio de Capital Inhumano lo absorbió, y es a lo que quiero llegar, es que de la boca para afuera, desde el oficialismo, están planteando su honda preocupación por la educación en general, pero vemos, como vos decís, ese ajuste y cómo repercute en el desempeño del docente y la propia gestión educativa. Tengo acá a mi compañero Alejandro, que se anotó para hacerte una pregunta, entonces le vamos a dar un pase a Alejandro Ananía, que paso a saludarlo, que se incorporó al equipo REFIELD. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Te quería preguntar por este tema de que constantemente se viene machacando con una acusación de adoctrinamiento en distintos niveles o universidades. ¿Qué te parece esa acusación que se hace en general sobre el sistema educativo que tiene una visión crítica de la realidad, ¿no?, y de nuestra historia? Falso. Falso, mentiroso, marketinero, ¿por qué? Porque la escuela tiene, primero que no es así, hay la escuela que fomenta, en los distintos niveles y modalidades, pensamiento crítico, libertad de enseñanza, libertad de cátedra, digo, esto de adoctrinamiento, es falso. Totalmente falso. Sería una manera, digamos, de obstaculizar el pensamiento crítico, si se podría decir también, ¿no? No, no es de alguna manera de también de lo que yo te digo, a ver, digo, hay adoctrinamiento, acá adoctrinan, encarcelan la mente, ponen idea, que parece que los trabajadores docentes, ¿sí? Que tenemos, no solamente por ese contexto económico, más allá que está enfatizado, vamos a adoctrinar mente, ¿en qué lugar estamos poniendo al alumno? Lo estamos poniendo como más que un sujeto de derecho, un pasivo en una expectativa que no responde, no es así, no es así. Y con el avance de la tecnología, acá lo que se está manifestando es claramente, sutilmente, es censurar, censurar para no construir claramente masa crítica, pensamiento crítico, innovación, interpelación, y la interpelación que te abre al debate de posiciones. Claro, ¿y cómo ves en general en la sociedad esa posibilidad de pensamiento crítico, intercambio de posiciones, que bueno, pienso que es vista para la democracia, ¿no? Pero ¿cómo lo ves vos? ¿Está ejerciendo la sociedad? ¿Está aumentando su capacidad crítica de pensamiento? ¿O está ahí discutible el tema? Mira, yo creo que la Argentina, el pueblo argentino, tiene algunas particularidades y particularidades. Cuando creemos que no va a pasar nada, que todo sigue igual, la gran movilización popular se da. Si yo me dijera, bueno, el pueblo vive debatiendo, el pueblo vive interpelando, el pueblo vive internalizando los derechos conquistados, y yo diría, a simple vista te diría, y no, porque hoy, legítimamente, por el voto popular, si llega mi ley, que realmente dice que va a destrozar la casta, y lo que hace, en realidad, es aumentar el privilegio de la casta. Ahora, ¿eso implica tener un pueblo dormido? ¿Ciudadanos no críticos? No, implica reconocer que no hemos equivocado, que hay gestiones de gobierno que no devolvieron, no dieron lo que el ciudadano necesitaba, no devolvieron la vida de la gente, calidad de vida, y que todo eso quedó adormecido, pero, mira, si no hubiera pensamiento crítico ni nada, creo que la marcha universitaria, la del 23 de 4, no era solamente las organizaciones sindicales, los estudiantes, eran los trabajadores, eran los comerciantes acompañando, era el pueblo. Digo, más allá... Alexandra, quería seguir, precisamente, destacando tu rol de mujer sindicalista, titular de un sindicato, como es el SADOP, bueno, y en ese rol ya, preguntarte, que el movimiento de trabajadores, más allá incluso de los trabajadores docentes, ¿no? El movimiento de trabajadores, ¿cómo está planteándose? Porque estamos en ciernes de que se tramite esa nefasta ley de bases, que tiene implicado en su contenido el RIGI, y bueno, con tremendas consecuencias para la soberanía y el destino de la Argentina de los próximos mínimos 30 años. Parcual, Marcela, el RIGI es la destrucción de los trabajadores y de los sindicatos. La ley base viene por el saqueo de nuestro pueblo y el punto de partida que el movimiento obrero en su conjunto, en la política, intentamos ir haciendo todos en conjunto el punto de partida para una salida es la concientización popular y la movilización de nuestro pueblo. Por eso el día que se trate la ley base todos tenemos que estar ahí porque en el Senado porque todavía no lo hemos perdido pero no tenemos la garantía de que no avance la ley base. ¿Sí? ¿Y qué incluye? Digo, hay que internalizar esta conciencia para conocer qué incluye la ley base. Por ejemplo, en nuestro sector los trabajadores la reforma laboral y esa reforma laboral ¿sobre qué está hecha? está hecha a la medida de los empresarios. Te pongo un ejemplo muy chiquitito. Establece la figura del colaborador en el emprendimiento de cinco trabajadores o menos ¿y qué implica esto? Que parece una palabra, figura, de colaborador. Implica borrar de un plumazo todos los derechos para ese sujeto trabajador. no tiene más vacaciones, no tiene licencia, no tiene protección contra accidente de trabajo. Se lo quita del sistema de dependencia, ¿no? Se lo quitaría del sistema de la dependencia y pasaría a ser esta figura extraña de colaborador. Por eso colaborador. Una asociada. La cosa por otra. Digo, anulo los derechos. Digo, las conquistas históricas sostenidas en nuestra Constitución y en la normativa de trabajo. También la ley Barce, por ejemplo, otra de las cosas, anula la moratoria jubilatoria. ¿Y a quién afecta esto? Afecta a quienes no tuvieron un trabajo registrado. Y ahí particularmente, mayoritariamente somos las mujeres las que nueve de cada diez podríamos estar abastalladas en la posibilidad de la jubilación. También se privatizan las empresas públicas. Hay una entrega de recursos naturales. ¿Sí? Ahí desaparece o va a haber más la habilidad en las industrias locales. ¿Por qué? Porque aquellas industrias locales que quisieran invertir van a pagar mucho más impuestos que las extranjeras. Es terrible, terrible los efectos. Alejandra, ya tenemos que ir cerrando, tenemos que ir repitiendo, pero te pediría una última consideración precisamente.